Vísperas, miércoles de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hora de la tarde, fin de las labores. Amo de las viñas. Paga los trabajos de tus viñadores. Al romper el día nos apalabraste. Cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora que nos pagas, nos lo das de balde, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al de la tarde, lo que al mañanero. Son tuyas las horas, y tuyo el viñedo. A lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Amén. Salmodia El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 26 Primera parte El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declara en la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda, el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Y así, levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda, sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Salmo 26. Segunda parte. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad. Respóndeme. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. No me abandones. Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Cántico. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 20. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Lectura breve Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25 Llevad a la práctica la palabra, y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. El que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre, y es constante no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, éste encontrará la felicidad en practicarla. Responsorio breve Sálvame Señor, y ten misericordia de mí Sálvame Señor, y ten misericordia de mí No arrebates mi alma con los pecadores Ten misericordia de mí Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Sálvame Señor, y ten misericordia de mí Cántico evangélico El Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Preces Oremos hermanos a Dios Padre Que en su amor nos mira como hijos Y digámosle Muéstranos Señor La abundancia de tu amor Acuérdate Señor de tu iglesia Guárdala de todo mal Y haz que crezca en tu amor Muéstranos Señor La abundancia de tu amor Que todos los pueblos Señor Te reconozcan como al único Dios verdadero Y a Jesucristo como al Salvador Que tú has enviado Muéstranos Señor La abundancia de tu amor A nuestros parientes y bienhechores Concédeles tus bienes Y que tu bondad Les dé la vida eterna Muéstranos Señor La abundancia de tu amor Te pedimos Señor Por los trabajadores que sufren Alivia sus dificultades Y haz que todos los hombres Reconozcan su dignidad Muéstranos Señor La abundancia de tu amor En tu misericordia Acoge a los que hoy han muerto Y dales posesión de tu reino Muéstranos Señor La abundancia de tu amor Unidos fraternalmente Como hermanos de una misma familia Invoquemos a nuestro Padre común Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración final Escucha Señor nuestras súplicas Y protégenos durante el día Y durante la noche Tú que eres siempre inmutable Da firmeza a los que vivimos sujetos A la sucesión de los tiempos Y de las horas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén